Pese a que la comisión electoral aún no da a ningún candidato como ganador en el proceso realizado el pasado miércoles, la plancha 2 que encabeza el doctor Wilson Roa lleva amplia ventaja sobre sus adversarios con un 71% de los votos computados. La plancha número 1 tiene 395 votos para un equivalente a un 8%. La plancha número 2 tiene 3566 votos para un equivalente a un 71%. La plancha número 3, 186 votos para un equivalente a un 4% y la plancha número 4, 846 votos para un equivalente a un 17%. La tendencia es a que la ventaja se mantenga por lo que desde ya Wilson Roa se da como ganador. El gobierno metió al ministerio, metió en esto al Servicio Nacional de Salud, a los directores, subdirectores, a los directores regionales, a los directores de área, a los gobernadores, a los síndicos, a los diputados, la estructura del partido y terminó Pechito haciendo una proclamación de un candidato. El seguro próximo presidente del CMD quiere terminar con el conflicto que por meses ha mantenido el gremio médico y el gobierno, posición que es valorada por el ministro administrativo de la presidencia. Y por este día, oficialmente yo le solicito a la ministra la reunión en las próximas horas, que nos diga el lugar y que nos diga la hora. Creemos que nosotros queremos que todas las relaciones del gobierno, de las instancias del gobierno con los gremios, con la sociedad, sea la mejor posible. Eso es lo que procuramos. Roa llamó a todos los gremios y sectores de la salud a trabajar unidos. Por eso dejamos las puertas abiertas a la integración de todas las partes que aspiró en el proceso. Maxi Manzueda les informó.